No hubo detenciones el día de ayer, allá en la comunidad de San Cristóbal Tepatlasco, municipio de San Martín Tesmelucan, pero sí tenemos las pistas ya para saber quiénes son. Están vinculados, son bandas de ladrones de transporte, están vinculados entre Estado de México, DF y Puebla. Inmediatamente que ocurrió, sabíamos que a donde quedó el camión había llegado ya sin los instrumentos. O sea, llegaron a abandonarlo en un lugar distinto a donde habían llevado los instrumentos. Hoy se puede decir así como tal, pero hay muchas pistas ya, sabemos muchas gente, los que participaron, deben de suponer que el lugar donde se encontraron tiene propietarios, tiene poseedores, entonces todo eso está en curso. No vamos a dejar esto sin responsables.